Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos lo olvida después Entre las cosas que hago y las que digo va siempre conmigo Es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy No como, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío Amigas pero mío, mío, mío Para siempre mío Ni te le acercas es mío Con otra pero mío, mío, mío Este hombre es mío Soy una leona en celo dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz si un día por fin él me eligiera a mí Mío, este hombre es mío Este hombre es mío, mío, mío Para siempre mío Mi telecerca es mío Con otra pero mío, mío, mío Este hombre es mío Nada ni nadie Nadie me lo quitará Nada en el mundo Nos separará Mío, este hombre es mío A mí me despero Mío, mío, mío Para siempre mío Mi telecerca es mío Con otra pero mío, mío, mío Este hombre es mío Este hombre es mío Mío, este hombre es mío Mío, este hombre es mío A mí me despero Mío, mío, mío Mío, para siempre mío Mi telecerca es mío Con otra pero mío, mío, mío Este hombre es mío Mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío Gracias por ver el video.